Música Un mensaje recibí de una tal Paloma Gris Que decía, como lo siento He escuchado por ahí, de que ahora quieres volver Que tu amor, yo lo merezco Supiste valorar, el hombre que te hizo amar Pero que, cambiaste luego Porque yo no te ofrecí dinero por no servir De un humilde cantinero Aunque tú quieras volver, yo te juro por mi ser Que contigo, no regreso Aunque vengas a implorar, que te pueda perdonar Pero no, yo no lo siento Música Supiste valorar, el hombre que te hizo amar Pero que, cambiaste luego Música Porque yo no te ofrecí dinero por no servir Aunque tú quieras volver Yo te juro por mi ser Que contigo, no regreso Música Aunque vengas a implorar, que te pueda perdonar Pero no, yo no lo siento Música Supiste valorar, el hombre que te hizo amar Pero que, cambiaste luego Música El sufrir lo conocí Ahora desconozco a ti Amor muerto estoy viviendo Música 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 Música